¿Compraste otro taladro y tu pareja se molestó porque quería una herramienta de jardinería? Por solo 100 dólares, puedes comprar este accesorio y convertir tu taladro en un cultivador. El accesorio es compatible con la mayoría de los taladros inalámbricos, pero necesitarás un modelo que tenga al menos un torque de 34 Nm y una potencia de al menos 18 vatios. La herramienta pesa 3,2 kg, tiene una anchura de trabajo de hasta 20 cm y una profundidad de 14 cm. La longitud puede ajustarse a 130 o 48 cm. El accesorio está fabricado en plástico, aluminio y acero. Lástima que el taladro no esté incluido, pero el precio es razonable. Nuestra siguiente herramienta destacada es de la empresa china Tuls & Tools, que vende más de 1.000 millones de herramientas al año y tiene distribuidores en más de 150 países. Su gama de productos se actualiza cada mes y en la selección de hoy tenemos esta lijadora de paneles de yeso. Cuesta 266 dólares y viene con mango telescópico, luz LED, 6 discos de lijado e incluso una bolsa para el polvo. La velocidad en vacío de esta lijadora puede alcanzar hasta 2.100 por minuto y tiene un diámetro de patín de 225 mm. Funciona excepcionalmente bien tanto en paredes como en techos. No solo los trabajadores de la construcción, sino también mecánicos, agricultores, paisajistas y cualquier otra persona que regularmente tenga que ejercer presión sobre sus rodillas adorarán estas rodilleras. Permiten trabajar más cómodamente y reducen la carga sobre los tobillos al elevar las espinillas. Además, al sujetar las caderas, el accesorio mantiene las rodillas perfectamente centradas en la almohadilla y el gel y la espuma de relleno se adaptan a cada usuario. Como resultado, distribuyen la carga de forma más uniforme y se reduce el riesgo de lesiones accidentales gracias a la protección exterior de plástico resistencia a los impactos. Las rodilleras están disponibles por 53 dólares. Azulejos, madera, cartón yeso, vidrio, yeso, clavos… Esta herramienta de demolición de 38 cm elimina rápidamente todo lo que se interponga entre el usuario y el trabajo terminado. El vendedor destaca el mango asimétrico patentado y el modesto peso de 1,1 kg, al tiempo que promete un proceso de trabajo más rápido y sencillo. Tienes tres herramientas a tu disposición, un martillo, una palanca y un extractor de clavos. La vivienda de segunda mano está prosperando, así que obviamente habrá muchos compradores. Por eso el precio no es tan elevado. Esta útil herramienta solo cuesta 36 dólares. Las fijaciones ocultas para terrazas y fachadas son un clásico atemporal. Su historia se remonta a los años 80 en Estados Unidos y hoy en día es la solución perfecta para las tablas de terraza y mucho más. Y esta herramienta de instalación te ayudará a trabajar con las fijaciones resolviendo varios problemas a la vez. En primer lugar, proporciona una separación uniforme entre las tablas. En segundo lugar, permite instalar las fijaciones en el mismo ángulo óptimo, para que las tablas queden bien apretadas contra las viguetas. Y en tercer lugar, el juego incluye varias brocas especiales que harán el trabajo aún más cómodo. Construir es fácil, te acostumbrarás rápidamente, afirma el vendedor. Tendrás que pagar 110 dólares. ¿Qué hacer si necesitas hacer muchos agujeros para flores, postes y otras necesidades, pero no tienes una excavadora a mano? Puedes utilizar esta herramienta, por supuesto. La anchura de 15 centímetros es suficiente para estas tareas. Las cuchillas de acero reforzado garantizan una fácil penetración en el suelo. Y los mangos ergonómicos no solo reducen la fatiga de brazos, hombros y codos, sino que también hacen que cavar sea más eficiente. La herramienta pesa 5,6 kilogramos y mide 145 centímetros de largo. Al parecer es tan estupenda que la persona del vídeo ni siquiera lleva guantes. Puedes sentirte como una excavadora por 60 dólares. Un tablero aglomerado laminado de 5 metros cuadrados pesa unos 58 kilogramos, por lo que es bastante pesado para transportarlo con facilidad. Y este no es el único material que plantea tal reto, teniendo en cuenta el número de edificios nuevos que se estaban construyendo en Estados Unidos en junio de 2021, alrededor de 1,6 millones, uno solo puede imaginarse la carga de trabajo y el esfuerzo que supone. Para aliviar esta carga sobre las manos y la espalda de los constructores, grandes empresas fabrican herramientas sencillas pero útiles para transportar materiales de construcción. En la selección de hoy queremos mostrarte esta plataforma rodante de la empresa DeWalt, conocida por fabricar más de 300 modelos de herramientas eléctricas. Nada del otro mundo. Un bastidor, dos ruedas de 12 pulgadas y asas de transporte, pero tiene muchas ventajas. Permite transportar cargas de hasta 544 kilogramos con una sola mano. El truco está en el mecanismo de fijación que se basa en el peso de la plancha de aglomerado laminado, cartón yeso o cualquier otro material que se esté transportando. Otra ventaja es que tiene una superficie antideslizante. El precio es de 230 dólares. ¿Sabías que solo en el fondo del océano hay más de 1,3 millones de kilómetros de cables? Por no hablar de los cables telefónicos y de internet que nos rodean en nuestros hogares y oficinas. Esto significa que los instaladores de cables tienen mucho trabajo que hacer y necesitan herramientas específicas para completar sus tareas. Una de estas herramientas es este pelacables que permite pelar rápidamente el aislamiento de cables con un diámetro de 4 a 28 milímetros. La herramienta tiene un ajuste de profundidad de corte infinitamente variable y una cuchilla fácilmente reemplazable. El cuerpo es de plástico reforzado con fibra de vidrio. El fabricante lleva en el mercado desde 1947 y también se especializa en adhesivos, selladores y otros productos. Probablemente por eso piden 25 dólares por una herramienta tan sencilla. Nuestra selección no estaría completa sin otra tecnología revolucionaria, insuperable o increíblemente genial, ¿verdad? En la pantalla puedes ver uno de los descubrimientos más ingeniosos en el campo del chorreado abrasivo al vacío de los últimos 10 años, según sus creadores. Esta tecnología permite limpiar sin polvo tuberías de 5 a 20 centímetros de diámetro con el mínimo esfuerzo. El óxido de aluminio utilizado es eficaz incluso después de múltiples usos, lo que permite trabajar con rapidez sin comprometer la calidad. Esta tecnología ha sido desarrollada por la empresa noruega Pinovo, experta en el campo de las tuberías. La empresa ofrece su producto a un precio disponible bajo pedido, probablemente para no asustar a los clientes potenciales. La selección de hoy continúa con una herramienta sencilla pero útil, una antenalla para cables. Permite sujetar cables de 17,3 a 36,1 milímetros de diámetro de forma fiable y sin dañarlos, gracias al inteligente diseño de sus garras. La antenalla es ideal para cables ACSR, como los que se utilizan en las líneas eléctricas aéreas. La carga máxima segura es de unas 5,4 toneladas. La propia herramienta pesa 3,7 kilogramos y está optimizada para manejarse con una sola mano. Además, los diseñadores patentaron su creación. Al parecer, la combinación de todas estas ventajas permitió al fabricante estadounidense ponerle un precio de 400 dólares. Trabaja más inteligentemente, no más duro, añaden. La gente utiliza las abrazaderas para casi todo. Por ejemplo, un inventor estadounidense las utilizó para construirse una minicasa. Luego, la acopló a su bicicleta y empezó a viajar por todo el país. Si tus planes aún no son tan ambiciosos, pero incluyen abrazaderas, presta atención a esta herramienta inalámbrica para apretarlas. 400 usos con una sola carga, una batería de repuesto, un peso de 3,8 kilogramos y un mango que reduce la fatiga. No está mal, ¿verdad? El fabricante afirma que la herramienta es fácil e incluso intuitiva de usar, lo que podría ayudar a justificar su precio de 3.000 dólares. Además, presume de una fuerza máxima de 952 kilogramos. A continuación, un producto para las personas que utilizan a menudo cinta aislante, una máquina encintadora compacta. Es compatible con la cinta de la tienda con un ancho que va de 9 a 19 milímetros e incluso puede trabajar con cinta de 25 milímetros como opción. Si lo deseas, puedes acelerar el flujo de trabajo hasta 380 revoluciones por minuto, por lo que incluso puedes usarla para grabar vídeos geniales para las redes sociales. La máquina pesa 3 kilogramos y se puede utilizar nada más sacarla de la caja. Es versátil y funciona muy bien como máquina independiente o como parte de varias líneas de montaje. Además, su diseño permite sujetar el cable o arnés con ambas manos, lo que facilita evitar arrugas. El precio está disponible previa solicitud. La máquina pesa 3 kilogramos y se puede utilizar el cable o arnés con 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 el cable. La máquina pesa 3 kilogramos y se puede utilizar el cable o arnés con 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 el cable.